hola qué tal canales follower cómo va todo bien verdad continuamos un lunes más aquí en nuestro canal donde aprendemos de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el mundo knx y aquí os vamos a enseñar a programar una cosa que es un gran desconocido entre los integradores que son las puertas lógicas bueno pues en este tercer tutorial vamos a conocer las puertas lógicas de selección así que nada si os parece bien comenzamos este es el siguiente bloque de puertas de selección que bueno cuentan un poco sobre estas puertas estas puertas tienen un modo de selección distinto cada son puertas de selección pero cada uno tiene un tipo de selección distinto según este modo de selección se selecciona una de las entradas trabajan con valores de cualquier tamaño es decir un baile que lo que sea aunque todas tienen que tener no sea tienen que ser del mismo tamaño como hemos comentado en las puertas de comparación en este caso ocurre igual las puertas de selección tienen que ser del mismo tamaño son dos baile las puertas de este tipo son puertas de mínimo o máximo multiplexor multiplexor de en entradas puertas o pin pues comenzamos con las puertas de mínimo o máximo se puede configurar para que seleccione el valor máximo o mínimo de la entrada i1 e i2 es decir si queremos que a la salida tengamos el valor máximo que entre en las dos entradas pues tenemos que marcarle que seleccione el valor máximo si queremos el valor mínimo tendremos que marcarle que seleccione el valor mínimo puede tener dos o más entradas y siempre una salida a ver entonces me estás diciendo que a la entrada unidos le van a llegar los valores y la salida será de esos dos valores o el mínimo o el máximo en función de lo que yo designo exacto correcto poner en el módulo ódico ya veremos que la forma de seleccionados entre los tipos en el apartado de parámetros podemos poner ahí el valor que queremos obtener es decir el máximo o el mínimo o podemos configurar para que en la propia puerta haya una entrada denominada la entrada f la cual según el valor que le demos a esa entrada seleccionaremos entre el valor máximo o el mismo en este caso si a esa entrada le ponemos un cero el valor que selecciona esa puerta es el máximo de la la puerta de arriba que no tiene esa entrada f yo tendré que preestablecer si yo vía de esas dos entradas que entran coger el valor máximo o el mínimo pero que no puede cambiarlo siempre desde ese resultado exacto pero si cojo la puerta de abajo donde me permite una entrada f que será una dirección de grupo con valor 01 siempre voy a poder modificar el que me dé como resultado de la entrada el valor máximo o el valor mínimo que siempre lo puedo modificar porque en arriba si no hay un rollo claro está en la entrada cañada es una entrada de tipo bit 01 y segundo el valor que le dres pero valor máximo uno para los mismos entonces puedes trabajar con él en este caso no tenemos tabla de comportamiento para este tipo de puertas porque no tendría sentido una tabla de comportamiento así que directamente vamos a aplicarlo con un ejemplo en este caso un ejemplo de la puerta de mínimo o máximo tenemos dos cámaras en las cuales estamos viendo la temperatura que hay en ellas y también vemos si la puerta se abre o se extiende en el sentido de que al abrirse por ejemplo una puerta la temperatura de la cámara va a subir la entrada que controla la elección de máximo o mínimo para recalcar que cuando contamos pero es un máximo cuando pongamos es un mínimo aquí tenemos el caso en el que queremos ver está la cámara cerrada y queremos ver todo el rato el valor máximo para saber si la alguna de ellas se está cantando una temperatura en la que queremos en este caso por ejemplo queremos que se encuentre a menos de grados ambas pues mientras se encuentran dos a menos de grados ha seguido vamos a tener menos de grado en el momento de que alguna por lo que sea porque haya fallado la bomba lo que sea empieza a subir su temperatura que ponga a menos o grado o incluso a grados positivos a uno o tres grados como los puntos que tenemos la cámara se podría estropear vamos a observar que ese valor máximo lo vamos a mostrar a la salida la puerta y vamos a poder decir comentar que la bomba o sea la bomba de frío que va a tener las dos cámaras es la misma en este caso hemos entrado en una cámara porque tenemos que sacar un producto y la puerta se ha abierto al abrirse la puerta ha entrado digamos que la cámara y se observa que el valor ahora máximos es 2 es decir una de las cámaras no está a la temperatura que nosotros tenemos que es menos de grado vale y me está dando como resultado el valor de temperatura máxima que es un valor positivo son dos grados en este caso que hacen pues activamos la bomba porque lo que tenemos a la salida es el valor mínimo máximo y según ese valor activaremos nosotros nosotros manualmente en la bomba de frío nosotros estaremos observando ese valor y nosotros activaremos cuando veamos que es necesario en este caso observamos que es necesario lo hemos activado o comprobáis se pone el simbolito de la nieve vale que es como que le hemos dado nosotros a la más potencia a la bomba de frío para que empiece rápido la cámara que se ha abierto y en este caso ahora hemos cambiado el valor que queremos que muestre ahora queremos que muestre el mínimo porque porque tampoco queremos ahora que mientras enfriamos la que está más caliente nos pasemos de frío con la que estaba ya mal y realmente esto no puede servir una supervisión de colocar un selector donde selector los pies para un sentido u otro lo que está haciendo mandaron 0 1 1 a la f de esa puerta que te va a cambiar el valor de leer el máximo de el mínimo de las dos cámaras claro porque ahora por ejemplo ya que nosotros sabemos no solamente serían dos cámaras que imagínate que tienes cuatro sondas de temperatura en la misma cámara y te estaría dando de las cuatro sondas cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo qué personas tienen más caliente dentro de la cabeza vale ahora estamos comprobando el caso en el que se ha estado enviando y enviando la cámara en este caso la cámara 2 se nos ha ido a menos 20 grados se ha empleado demasiado entonces en el momento que hemos visto que ha llegado a la temperatura muy inferior a la que vemos ya hemos desactivado para saber ahora para que toda la temperatura se establece digamos que la cámara 2 ahora de gerencia y se vuelva al valor que queremos de menos de verdad bueno recordar que esto es un ejemplo que hemos inventado realmente luego las cámaras de frío no va así no cada cámara tiene su propio compresor no se comparte como dice ángel bomba nena pero hemos querido que el ejemplo sea así para que lo entendáis también recordaros que cuando se está leyendo temperaturas son dos bytes lo que pasa que hemos puesto ocho mismo que lo hemos utilizado en la maquetación para sacar la grafía de nuestro centro vale pero tengáis en cuenta que no creo que hay confusión a eso claro está un ejemplo práctico tratamos con esto es que entendáis el funcionamiento de la puerta lo que es lo que es lo que es lo que queremos con esto que después nadie diga pues yo no he visto nunca ninguna cámara de frío que dos cámaras de frío comprando con un puerto amigo bueno pues si aceptamos barco como animal de compañía pero que simplemente en donde no es el caso que lo haremos puesto para intentar explicar la puerta lógica en el momento que ya hemos desactivado en la potencia está el aumento de potencia en la bomba pues volvemos a querer ver ahora cuál es el valor máximo porque lo que queremos ahora es comprobar que todo esté correcto como ocurría al principio entonces vamos viendo que ahora ya la temperatura de la cámara 1 ya se ha parecido en los menos de grado y que la de la cámara 2 está bajando la de la cámara 2 nos da igual porque sigue estando fría aunque se ha pasado sigue estando fría entonces no está mostrando ahora mismo solamente el valor máximo que es el de la cámara 1 continuamos ahora con la parte de la puerta de selección que es la de multiplex o multiplex orden en entradas la no grupa 1 porque realmente es la misma solamente que tiene o dos entradas o en entradas tiene una entrada de selección que selecciona entre los distintos valores de entrada es decir según el valor que tenga esa entrada de selección seleccionaremos por la entrada 1 o sea por la entrada 0 o la entrada 1 por ejemplo si la entrada s tiene el valor pero en este caso es de un de la puerta superior la de que pone uno que es un multiplex orden del básico si nosotros ponemos la entrada selección que es de tipo a cero que la salida tendremos el valor que haya a la entrada y cero a la primera si ponemos un 1 a la salida tendremos el valor de la entrada y es decir con esa entrada s lo que voy a hacer es seleccionar que me saque a la salida de la puerta la entrada correspondiente si yo tengo 10 entradas yo le diré al valor s a la entrada s le diré dame la salida de lo que ponga en la entrada 3 en la entrada 4 en la entrada 5 en el caso de que sea la de multiplex orden en entradas pues según el número de en entradas que tenga en la selección será cual depende del número si por ejemplo tenemos cuatro entradas pues ya sabes que es el lector país de 0 a 3 pero 1 2 3 4 directamente vamos a aplicar el de entrada porque es el marco de final que se usará prácticamente porque realmente el de en entradas con que se ha dado entradas es igual que el que hemos visto de una salida más llamadas que se activa cuando estamos seleccionando un número de entradas que no tiene el multiverso es decir se ha cedido o se sobrepasa el número de entradas que tiene el multiverso me explico si el multiverso en este caso el que tenemos ahora aunque sea uno de entradas que la n en una entrada sea 2 cuando si nosotros con el selector seleccionamos que se active la entrada 2 cuando digo entrada 2 no es la entrada número 2 sino suponiendo que la entrada vaya 0 1 2 3 4 la 1 es la entrada 2 no es la 1 la entrada 2 sería y 2 si empezamos en 0 si empezamos en 0 la entrada 2 sería la y 2 la cual no está ahí verdad no está intentada y pero y 1 y 2 existe porque solamente tiene dos entradas claro pero para mí la estaba número 2 en la y 1 es que tú cuando tú marcas con el el valor de 0 al que sea por ejemplo si tienes 0 1 2 y 3 cuando entran a nuestro punto de peso 4 pero los valores son 0 1 2 y 3 introducimos el valor 4 la entrada es sin activar y nos dirá oye que es que simplemente es una salida para indicarme de que he metido que he seleccionado una entrada que no tengo en este error vale comenzamos directamente con el ejemplo de la puerta porque tampoco tiene este esta puerta tampoco tiene un comportamiento ya la podría tener que no tendría sentido explicado directamente con un ejemplo en este caso el ejemplo es un selector de de modo de funcionamiento de una bomba vale tendremos tremendo de funcionamiento el modo pero que será que trabaje hace la reducción a estos minutos el modo 50 o sea el modo que trabaje a 50 minutos y el modo que trabaje haciendo la entrada selectora será será el introductor es el que se observan que según si está pero unidos voy a seleccionar con la entrada selectora cuál es la entrada que voy a coger porque si queremos que trabaje la bomba en este caso una bomba así un motor si queremos que trabaje a 50 revoluciones que tenemos que poner el selector aún y la salida que tendremos para decirle al motor oye de trabajo 50 será también tenemos una salida en este caso como visto ante la salida el arte que nos marca de error y nos dirá que si no hemos sobrepasado seleccionando los modos de funcionamiento decir que pongamos en este caso en el caso en el que ponemos el mundo de entrenamiento como se muestra y el modo 3 se dice que ojo no me salta el mensaje de alarma aunque también me da un valor de salida el valor anterior que tenía sigue siendo el mismo no ha variado pero te dice oye continuamos con la puerta que literalmente se llama la puerta y en inglés y la cual funciona como una puerta de una habitación sólo tiene una entrada para recibir valores y una de control si la entrada de control está cero no se varía el valor de la salida es decir la puerta está cerrada si estaba la entrada de control tendremos el valor de la entrada es decir literalmente tenemos una entrada de control de este tipo pero como que es pero cerrado uno abierto lo que es la puerta entonces si está abierto dejará pasar lo que hay la entrada haciendo la salida y si está cerrada no dejará pasar lo que hay una entrada a la salida en este caso el ejemplo que vamos a usar es el ejemplo de realizar un pago telemático un pago con tarjeta que no ha ido mucho la pinza con este ejemplo pero bueno el fundamento de esto es que entendáis el funcionamiento de las puertas no es lo que vais a encontrar en este caso no pero pero bueno con este ejemplo como lo vamos a enfocar lo que pretendemos que se os quede como funciona el tema de las puertas venga continuo un ejemplo más educativo que práctico que es claro que no se ha causado nunca exacto bueno bueno pues mira tenemos el caso en el que vamos a realizar un pago que el importe lo marcado nosotros queremos realizar un pago de 100 dólares vale contiendo lo que queremos realizar si la tarjeta que usamos no es la correcta en este caso el marcado pero no me lo deja pasar no deja pasar la puerta se encuentra cerrada no valida no valida el ingreso de los tiempos exacto cuando tú pasas la tarjeta correcta a la entrada te le llega un 1 y por tanto valida lo que tengo la entrada es una puerta que filtra o bloquea los 1 o 0 según lo que podríamos nosotros los 1 pero recibidos a la entrada por supuesto es decir esta puerta en el valor de parámetros como comentamos antes cuando teníamos las puertas podemos tener o sacar una entrada como usábamos en la puerta del máximo y mínimo sacar una entrada con la cual marcado nosotros máximo mínimo hoy no a parámetros y desde allí decir venga quiero que me filtre en este caso el 1 o quiero que me filtre el 0 ya vamos a filtrar o bloquear es que si decimos que filtre el 1 es que el 1 no va a pasar si queremos que filtrar pero los 0 no van a pasar en este caso solamente tiene una entrada vale vamos a ver el ejemplo que hemos utilizado para esta puerta vale el ejemplo es el siguiente tenemos un acceso en el cual queremos solamente saber cuándo los accesos han sido correctos es decir cuando alguien ha pasado correctamente cuando alguien no pasará correctamente pues alguien no pasará cuando la tarjeta de acceso que usen no sea la correcta en este caso la tarjeta es correcta la persona pasa entonces nosotros a la salida sabremos que ha habido un acceso correcto cuando haya un acceso correcto nos da igual nosotros no queremos saber los accesos correctos sino los accesos que no han tenido éxito los accesos correctos sino los accesos correctos es decir por ejemplo queremos hacer una cuenta de las veces que se hace ha tenido unas personas o solamente queremos contar cuándo ha sido capaz de hacer en vez de contar las veces que ha intentado pasar una tarjeta se cuenta las veces que ha pasado las veces que realmente esa persona ha pasado por ahí porque no todas las veces que ha fallado exacto no todas las veces que se pasa la tarjeta va a pasar por ahí muy bien vale pues pasamos ya al siguiente bloque de puertas en este caso son las puertas matemáticas Nos vemos en el próximo v participant otra vez YO fotografía y ahh Gracias por ver el video. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.